LUMBE 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 ANGANGANGA Siento una voz que me dice Palanga murió Siento una voz que me dice el dueño llegó 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1 y 5 1 2 1 2 1 2 3 2 ¡Gracias! 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 Eso es lo que hemos estado hablando y yo no puedo echarme para atrás yo tengo gente que depende de mí y yo esta finca aquí yo la tengo que cuidar es como dice Cujiche para la finca tengo yo